de jugar en flamengo eso no lo puedo negar y cuando se dé seguramente voy a ir a flamengo ojalá, no sé sea pronto, pero como te digo si el entrenador o los dirigentes me quieren va a haber un acercamiento y yo voy a hacer todo lo posible para jugar en flamengo me dijiste hace rato que la Champions se cierra el medio capítulo y está medio cerrado Europa, Europa se mueve cerrado y ahora me estás hablando de flamengo el momento no es ahora o sí? no sé si es el momento pero si se me da claramente mis objetivos van a ser muy muy claros ganar todo con flamengo pelear la Libertadores que también es un sueño porque es de Sudamérica la Libertadores es como la Champions acá en Europa y si voy a Ives para seguir peleando para seguir siendo un jugador importante que me fallece a la Tomb Raider para seguir he anlatado conseguir que me ayude a 느�w a la Tomb Raider